Aquí en el estudio a Belinda Visag, que es artista y diseñadora de modas, pero sobre todo forma parte de una de las campañas más nobles que tiene la cultura mexicana, que es la campaña del oso fredo. ¿Se acuerdan? Lo platicamos aquí hace tres semanas. Esta campaña donde los artistas intervienen en osos, los, digamos, los incorporan a una subasta y el fin de esta subasta es ayudar a los niños de la calle. Belinda, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo fue que participaste? ¿Cómo fue que te invitaron? ¿Cómo es que accediste a participar en esta campaña en favor de la niñez mexicana? Bueno, este es mi tercer año con mi oso fredo. Llevan seis años la subasta. Y bueno, para mí el oso fredo siempre ha significado como la felicidad y esperanza y pues va ligado a mi marca también. Vamos a verlo en un ratito. Dinos los motivos de tu oso y ¿qué se siente saber que vas a hacer una obra que va a terminar, digamos, al final de cuentas en este mundo del arte de las mercancías, va a terminar ayudando a niños que necesitan techo? Sí, bueno, es como un orgullo para mí ser parte de la subasta y poder ayudar por medio de mi trabajo, que es mi pasión, poder ayudar a más personas y no nada más que se quede hasta un pequeño límite, ¿no? ¿Cuántos artistas participan, sabes? Pues ahorita ya van más de 105 artistas. Y bueno, son desde artistas plásticos hasta, bueno, cantantes, diseñadores, arquitectos de todos los ámbitos. Se recaudaron el año pasado dos millones y medio de pesos, ojalá se pueda superar. Este es tu oso, ¿no? Sí, ese es mi oso. Está todo hecho a mano con paillettes y perlas y cristales. Y también tiene ciertas áreas con punto de cruz, que son técnicas que se usan en alta costura y quería que este oso tuviera absolutamente todo el trabajo que se merece. La subasta es mañana, ¿verdad? Sí, mañana a las 8 y media es la cita en el Jardín Versal. ¿En dónde? En Constituyentes, ¿no? Y a las 9 empieza la subasta. A las 9. A ver, platícanos, ¿cómo es la subasta? ¿Tú vas a ir? Sí. Platícanos. Es... Para que vayamos todos. Pues ponen en exposición todos los osos. Y también va a haber un piano que se intervino y también va a estar para la subasta. Y la gente puede ver todos los osos, como en las imágenes que estamos viendo. Ajá. Y bueno, cuando llega el momento de que se inicia la subasta, por medio de números y proyectan el oso, se va subastando, literal. O sea, le van poniendo precio. Exactamente. A cada una de las piezas. Exactamente. En este caso son más de 105, dices. Exacto. Y cada quien va diciendo, digo, yo pongo tanto, yo pongo tanto, y se hace la puja. ¿Por cada pieza? Ajá. Sí. Sí, cada pieza tiene su puja y... O sea, la gente que va, elige un oso entre tanta oferta, con la que más se siente identificado, para poseerlo. Y ese dinero, al final de cuentas, va destinado a este fondo en favor de los niños de la calle. Sí, bueno, son cuatro fundaciones. Ajá. La Fundación Rebeca de Alba, Cadima, la Casa de las Mercedes y el Hospital Infantil, que es para niños con cáncer. Pues bueno, ahí está. Ojalá puedan entrarle. Mañana nos repites, por favor, Belinda. Mañana a las... ¿Ocho de la noche? Bueno, ocho y media, en el Jardín Versal. La entrada tiene un costo, que es un donativo. Y, bueno, apoyen al oso Fredo, también por medio del website de la subasta Fredo, pueden tener más información. Y podemos ayudar, aunque sea comprando un oso de edición especial, el oso de Mapple y así. Perfectísimo. Bueno, pásenla bien, yo creo que sí, vale la pena. ¿Te gusta Prince? Sí. Bueno, vamos a ver algo de Prince, porque Prince va a volver a dar conciertos.